Horizonte Azul Horizonte Azul Horizonte Azul Horizonte Azul Horizonte Azul Porque la pena va a pasar Y todo, todo va a cambiar Que la pena, la pena, la pena va a pasar Y todo, todo va a cambiar Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago Horizonte azul Me da tantas ganas de volar El acantilado me hace balancear Sobre la cuerda floja de un violín que llora sin parar No llores más, ven a bailar Porque la pena va a pasar No, 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 no No llores más, ven a bailar Porque la pena va a pasar Porque la pena va a pasar Y todo, todo va a cambiar Que la pena, la pena, la pena va a pasar Y todo, todo va a cambiar Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago Muy pocas veces yo me llego a arrepentir de lo que hago